Music Hit Factory Mi familia, mi factoría Representando Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón El corazón Arañame el corazón Arañame el corazón Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Papi No te dejes llevar por la distancia Mucho cuidado con la desilusión Porque yo quiero sentirte pegado Pegado como este reggaeton Abrázame, acaríciame hasta más no poder Quiero que seas tú el nene que roce mi piel Que me digas te amo cada noche y al amanecer Oye papi Y espérame que ya casi llego No sabes cuánto quiero yo quemarme en tu fuego No sabes las ganas que tengo de verte mami Y ponerte a mauliar Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña